Nos encontramos con Héctor Vera desde el Salón Blanco de la Municipalidad de Salto con motivo de brindar importantes informaciones del área de deportes. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por estar siempre acompañándonos. La idea era contarles un poquito a la sociedad. Ayer mismo en este mismo lugar tuvimos una muy buena reunión con la Liga de Fútbol Salto y los representantes de los clubes, la mayoría de sus presidentes estuvieron con nosotros acá. La idea es lo que venimos trabajando con ellos desde ya mediados de diciembre con toda la negociación que se hizo, por hablar de alguna manera, con la provincia intentando que la Liga de Fútbol pueda volver a organizar sus torneos. En eso venimos trabajando muy fuertemente, elevando protocolos, pidiendo permisos porque cabe aclarar que el regreso de las competencias oficiales del fútbol, por ejemplo, pero así como también el rugby y otros deportes, no están autorizados todavía. Entonces nosotros tomamos la aposta a pedido de ellos, nos pusimos con ellos a trabajar y seguimos trabajando con ellos fuertemente porque el municipio cree fervientemente que el regreso del fútbol es necesario y queremos que el fútbol y la gente que lo va a ver a la cancha pueda volver a practicarse. Así que estamos con eso, contándoles a ellos todo lo que se hizo y todo lo que queremos hacer y que ellos nos contaran un poquito sus experiencias. Y bueno, surgieron un montón de cosas y vamos a volver a hacer los pedidos pertinentes a la provincia porque queremos que esto sea una realidad o por lo menos queremos darle previsibilidad a los clubes y a la Liga de Fútbol que sepan que el 15 de mayo, el 15 de abril o el segundo semestre del año van a poder volver con su competencia oficial. Eso es lo que queremos, previsibilidad para ellos porque empezar un torneo no se dice hoy decidimos y mañana empezamos. No, eso es un proceso mínimo de 45 días donde la Liga tiene que habilitar el libro de pases, hay que cada club conformar su estructura si no la tiene conformada y básicamente entrenar. No se prepara un equipo de fútbol de hoy para mañana, mínimo 45 días para ponerse en órbita y poder estar a la altura de las circunstancias. Así que eso es lo que estamos queriendo hacer y lo que vamos a encabezar en nombre del fútbol de Salto, el municipio ya lo estamos haciendo a partir del día de hoy, elevando todas las notas pertinentes hacia la autoridad competente que en este caso es la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires para ver si tenemos algún tipo de respuesta. Fue muy importante escuchar de ellos lo que nosotros también pensamos, es que, a ver, qué está pasando en ciudades del alrededor. Se están tomando decisiones que no son las que nosotros creemos conveniente, ni los clubes creen conveniente. Porque hacer algo que está fuera de la norma, fuera de lo legal, implicaría un montón de situaciones, a mi modo de ver y a modo de ver del municipio, muy complejas. Al hacer un torneo como están haciendo otras ciudades, no importa cuáles, la Previde, que es la que maneja la seguridad, la que le dice a la policía, vaya ni cura en este evento, no está brindando ese servicio. Entonces esos torneos no tienen seguridad. O en su defecto pueden llegar a tener alguna seguridad privada, pero que no es lo mismo. Entonces, ya pasó, creo que fue el domingo pasado, en una ciudad vecina, hubo problemas con los árbitros. ¿Por qué? Porque exultantes los muchachos que estaban quisieron agredir a los árbitros. Entonces, insisto, ni nosotros, ni los clubes quieren, me parece que no es que no queremos, no tenemos que asumir esos riesgos que son inherentes al juego, a la práctica deportiva. Otra cosa que nos podría pasar es, ¿qué pasa con un muchacho que tiene un accidente? ¿Hay seguros, no hay seguros? Al no estar autorizado, al no ser legal, hay un montón de situaciones que me pareció muy, pero muy coherente por parte de los dirigentes de los clubes, en compartir lo que nosotros pensamos también. Así que, bueno, esto es un poco todo lo que hablamos. Vamos a seguir, el municipio se va a poner, a ver, no se va a poner a casa, ya se puso la cabeza de este reclamo, e insisto, creo que empezamos en mitad de diciembre del año pasado a trabajarlo, y lo vamos a seguir. Vamos a volver a pedir la autorización pertinente, porque es necesario, porque las realidades de los municipios son muy distintas. No es lo mismo un partido de fútbol que se juega en el Conurbano, donde por ahí la afluencia del público es muy grande, a la nuestra, donde por ahí la afluencia del público es relativamente grande, en un clásico, pero en un partido más chico, a lo sumo hay 100 personas, 150 personas de la cancha, entonces vamos a insistir en eso, en que puedan sectorizar la provincia y ver las realidades distintas que hay en los 135 municipios y en las diferentes ligas, y nos puedan dar la oportunidad a nosotros, de alguna manera, poder darle la ayuda necesaria, creemos, porque en esto no es solamente una cuestión deportiva, es una cuestión cultural, social y hasta económica de los clubes que la vienen pasando muy mal durante toda esta pandemia, y esto sería un aliciente para ellos, en función de poder, de alguna manera, ir generando recursos legítimos para poder seguir siendo clubes y siendo lo importante que son para nosotros los clubes en todas las sociedades, en cuanto a todo lo que brindan hacia nuestros chicos, hacia nuestros adultos y a toda la sociedad, que les da cobijo, les enseña un montón de cosas, desde valores hasta técnicas y prácticas deportivas, así que, insisto, queremos fuertemente trabajar en esto, lo vamos a seguir haciendo y vamos a hacer todo lo necesario para que por lo menos la provincia nos diga, bueno, van a empezar a jugar en mayo, en julio, o cuando sea, y los clubes sepan a qué atenerse. Así que, bueno, eso es un poquito lo que queríamos contarle y agradecerle principalmente a los clubes, a los clubes y a la Liga y al presidente y a Jorge Garabano, y que, bueno, entienden y comparten nuestra visión y es una visión conjunta que vamos a ir para adelante. Entonces, por lo pronto no comenzaría el fútbol en salto, por lo menos no tenemos una fecha prevista, y si bien es importante lo que vos marcás, que, bueno, en el caso de que se pudiera comenzar, no estaría todavía habilitado, no se podría contar, bueno, ni con seguridad, ni con diferentes cosas que complicarían mucho más el desempeño. Así que, bueno, creo que es importante que se siga trabajando en pos de que se habilite, quizás, bueno, con una X cantidad de público, con un 30%, buscar por ese lado, ¿no? Sí, 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 básicamente esa es la idea. La idea madre que manejamos es, primero, el retorno de la actividad, y, segundo, poder trabajar los clubes con un aforo aproximadamente, calculamos, de un 30%, ¿sí? Pensar en un 30% de su capacidad de cada uno de los estadios que pueda tener para generar esa recaudación. Pero, insistimos, siempre, siempre nos manejamos con los lineamientos que la provincia nos bajó. Entonces, hoy por hoy, esto no está permitido. Por eso, el municipio no habilita, y por eso queremos que nos habiliten. Pero la decisión es de la provincia, la decisión no es nuestra, y vamos a ir en esa línea, vamos a seguir en esa línea, como nos manejamos en casi todas las actividades. Asumimos algún tipo de licencia en la mitad de la pandemia, cuando dimos algún permiso mínimo para que algunas actividades, como, por ejemplo, las actividades del aire libre, volvieran, cuando todavía por ahí no estaban permitidas, pero el municipio pensó que era necesario y lo hizo. Y fue muy bueno lo que se hizo para que la gente pudiera volver a hacer prácticas deportivas al aire libre de manera individual. Pero en este caso, donde involucra a un montón de actores y un montón de circunstancias muy complejas, muy complejas, el fútbol es un lugar complejo, porque hay gente, porque hay dirigentes, porque hay jugadores, porque hay árbitros, hay público, hay policía, hay seguridad, hay sanidad, un montón de cosas que hay que evaluar y en ese sentido queremos que todo sea lo mejor, lo mejor posible para todos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.